El sueño es una de las actividades consideradas necesarias para los seres humanos. Dormir bien ayuda a la memoria, protege el corazón, incrementa la creatividad, reduce la depresión, mejora el sistema inmune, regula el peso y los mantiene de buen humor. La falta de sueño afecta al cerebro generando un bajo rendimiento. Quien no duerme bien no estará fresco durante el día, no pensará con agilidad, le faltará concentración y no prestará atención. Los trastornos del sueño son un factor de riesgo importante que provocan todo tipo de dolencias que van desde la obesidad hasta enfermedades cardiovasculares. Si realmente uno duerme mal porque tiene amnea de sueño o algún otro trastorno, puede sufrir un riesgo cardiovascular e incrementar el riesgo de padecer un infarto cerebral. También aumenta las posibilidades de sufrir hipertensión. Si nota, el ser humano tiene la imperiosa necesidad de dormir. Esto nos demuestra que tanto usted como yo no somos autosuficientes, sino que siempre necesitaremos de algo o alguien para vivir. Es un acto de soberbia pensar que en el mundo somos nuestros propios amos, los gobernadores absolutos de nuestra vida. ¿Cuán equivocados estamos si pensamos así? Tal vez no lo digamos abiertamente, pero cuando nos despertamos cada día y ni siquiera damos gracias a Dios por el sueño, cuando comenzamos la jornada y nos entregamos a nuestros planes sin Él, cuando vivimos de cualquier manera y no rendimos cuentas a nadie, es una clara evidencia de que nos creemos los dueños de nuestra vida. Olvidamos con nuestros comportamientos y actitudes que somos seres falibles, débiles, a diferencia de Dios, que es independiente de todo. Isaías 40, 28 dice, ¿Acaso no han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Dios nunca duerme, no se fatiga, es tan diferente a usted y a mí. Por eso lo más sabio es depender de Él, como dice el Salmo 121. A las montañas se levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, en internet, nuevocontinente.org O comuníquese a nuestro WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!